Ayan ya Ayan manuel, esto man se yo Ayan ya ya en la hamper ya en la hamper en la hamper la hamper en el grano un poco la manchuk y el grano y los grano Sibuya Olubaya Tapos Make little brown And then follow that Atun Ay, bawa Ay, buya pala, loya Tapos laurel Laurel lens Tapos Here we go Yogurt Ginger Luya nga, luya Kaya ang on-cook Tapos Mawa na siya tanang spices Pero Follow lang siya By step by step Have black pepper Laham powder Tomato Grain Glender Glender Yogurt But then Salt Tomato Piss Curry Powder At Saka Cumin And then Basing Lagin mo Ope Isidu Ako'y kaga Video niya Lagay natin to Then Mix Hubs Mix Coriander And Melt The result The result Is letter Yummy Yummy But then Thal A Fried Onion But then Coconut Coconut Basta kay lubi Tapos Potato Fry Furs But then Carrots This one And Ano ganito Take Star Anis Star Anis This one Star Anis Okay That's all Pwede Meninimum Padale Siama Idit Padale Hayak Gai Diriti Dirito Paramu Abre Tang Tang Day Ambed Lidhi Mom Alyak Whare g Ham Whare So Nothing Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Cumin powder. Turmeric. Cumin. Black pepper. Black pepper. Black powder. White pepper. Black pepper. Black pepper. Black pepper. y el pano y luego yun 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 Stifot lang O Yugot na ko Yugot Katawa si kin-kin Katawa pa'ng anak Ayan natin ang tomitopis Isang peraso Tapos Isang perasong tomitopis Tapos mix Ayan lang guys Step by step lang lahat ng Ingredients Then halo-halo din minsan Pag may time Baka Seditawa si kin-kin Ngobati-ngobati Bilih kok ngobatiin Nanti ngobatiin Nanti ngobatiin Isang Nah Nah Nanti cekong tita Nanti cekong tita Kayaknya ngobatiin Lamp Pus Tumitopis pa ka Diba O Tapos Pag medyo Lapuyot na siya Or medyo Malapot-lapot na Kailangan natin Sundan ng Tomato Na frisco Na blender Then Mix Swell And then Ayan siya guys O Ang kulay niya Ay Malasalasa na Kaming ano Kaso kulang pa ng Ibang spices Tsaka na natin Tikman Pag Okay na lahat Marami pang ilalagay Ayan Yung sa nakikita nyo Kanina na sobrang dami Nabawas-bawasan na Tapos mamaya To be follow And to be continue Ah Salt Here Here we go The salt Isang kutsara Isang kutsara But then Add more One-fourth lang yun Isa at one-fourth One and one-fourth Salt Then Pasensya na guys Wala may magi Kung sabaga Wala may magik Sarap Kayo na lang Ang maglagay Dipindi sa Taste nyo Nagbablag lang Aku segelit ha Ito ka guys Biryan nipis Biryan nipis Isang kutsara Biryan nipis Pakita mo te Ang ano te Pangalan te Biryan nipis Yan na siya Oh Sarap na siya Pero itong gamit Nga is laham Hindi chicken Laham Pwede din manok Pero nasa sa inyo Sino na yun Ang gusto nyo Dipindi naman Sa lalasan Hindi sa gusto nyo Kung ano Ang gusto nyo Kaya kailangan Pag Sa tingin mo Yung nakasahan mo na So gabal mo na Kung sa tingin mo Yung taaalatas ha Ede Huwag na munang kainin Guys Yan na Lagyan natin Ang Yugard Then After ng salt Add more yogurt One pieces Full Para sa masarap-sarap Na lasa More yummy Busog ang tummy Ino tummy More tummy Labas si baby Ayan siya Laki ang buto Malakot na siya Pero kulang pa rin yan Hindi pa rin yan Satisfied Marami pa siya May black paper pa Tapos na Balikan Balik na Tapos na Balik na Tapos na Palagay Ito lang Patatas At saka Patatas At saka Oil Bimex Ba din Niyog Kailangan natin Nang niyog Nang isang Cup Small Cup Nisya Te Isang cup Nisya Te Parin Nisya Sukod sa baso Ah Isang cup Lang siya Pero ang nilagyan Namin ay maong Kasi wala kaming cup Pordoy Nidari Nice Lagyan natin Nang kaunti Piniritong Sibuyas Kapagal Atty Bessy Labas ka dyan Pambato ko yan Atty Bessy Shout out Mama kasi Nila black Come on Well now Bisa nga babak Bapak kaya Diasa Pable Kami A Comment Down Subscribe Sama Wira Sibuyas Comment Down Iwer Subscribe io Klik Notification Button Na ¿Cómo puedo hacer mire? ¿Cómo puedo hacer mire? ¿Crees que hacerlo? ¿Crees que lo hará su YouTube en JME? Sí, sí ¿Todo el YouTube también? ¿Puedo hacer un total de nombre? ¿O no? ¿Hag to have? ¿Hag to have? ¿Papita para la toda la comunidad? ¿Es que si te hagan un subclvideos? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿No? Punen el tapito. ¿No? 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 un poco para que se limpia ¡Crash! Llegíte con la canyata Abdiéte con la canyata ¡Ah! No lo que me quede si me gustó 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 en el tiempo pude no me gustó si me gustó malay 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 di natin alam yung panahon ¿Qué es lo que está haciendo? El nivel de la llave para que se desvanezó. Y también es diferente de la llave para que se desvanezó. No como en Pinas, cuando se desvanezó la llave para que se desvanezó. Esta es una de llave para que se desvanezó, yung minis 곳 de la llave para que se desvanezó. E yun, sali oign de la llave para que se desvanezó. Yung minis hganzó, que la llave yun higitó. Dito y in y en y Cabeza Dito ambigas Mahaba Acala mu pansez Na pinotol putol Yon pala bigas na mahaba ¿Qué pasa? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ya está. 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 Y ya está.